Un accidente causado por imprudencia arrojó pérdidas materiales y un corte a la circulación sobre el libramiento riberas del río Atoyaga a la altura del puente Bicentenario. En este percance participaron un auto Atos con placas de circulación JBB 4964 de Jalisco y un vehículo Volkswagen con matrícula MLB 8834 del Estado de México. Laura Dolores Mendoza manejaba una de las unidades accidentadas. El chofer del segundo vehículo se dio a la fuga. Personal de la policía vial dijo que el accidente provocó problemas a la circulación. Informa para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.